Pues han sido muy buenos estos cuatro días en la Campus Party. Algunos de ustedes ya han probado nuestro juego, ya han conocido al estudio. Y pues bueno, yo creo que el nombre no es lo que quiero expresar. Ayer que estaba terminando la presentación, me di cuenta que en realidad lo que le quiero venir a decir a ustedes es cómo ha sido mi trayectoria a lo largo de estos cuatro años en el tema del desarrollo de videojuegos y cómo es que esta trayectoria nos llevó a cerrar un deal comercial con Galaxia. Una persona que pues tiene un gran engagement con la gente y pues está muy bien posicionada en México. También quería hacer un favor a la comunidad. El día de ayer en nuestro stand alguien dejó esta INE, es Muñoz Treviño Alejandro. Así que si alguien lo conoce, pues díganle que nosotros tenemos su IFE. Les quería platicar un poquito de mí, de dónde vengo, porque de dónde yo vengo no se programa. No existe nada como Unity, no existen temas de desarrollo de videojuegos, desarrollo de aplicaciones. Es un ecosistema que está completamente concentrado en el petróleo. Yo vengo de Chiapas, de un pueblito ahí al norte de Chiapas, entonces lo único que se estila por aquellos rumbos es el petróleo. No, no hay absolutamente nada. Y es interesante, siempre se me hizo curioso cómo terminé yo en el área de programación, en el área de desarrollo de videojuegos. Decidí salirme de Chiapas, me vine a estudiar a Guadalajara. Yo soy ingeniero en mecatrónica. Ingeniero en mecatrónica por parte del Tecnológico Monterrey. Y se me hace muy curioso que muchos de mis amigos, que son ingenieros en mecatrónica, terminaron haciendo una empresa de innovación, una empresa de videojuegos. O sea, casi muy pocos de ellos ejercemos la carrera. ¿Quién sabe por qué? Yo me acuerdo que cuando me metí quizás fue por el tema de la sinergia, que el tema de los sistemas computacionales, cómo se juntaban con el hardware. Pero la realidad de las cosas es que los juegos, los juegos es mucho más. Es como la sinergia pura, porque tienen el tema de concept artist, game design, tienen el tema de animación, dependiendo de qué tipo va a ser el juego. Y todos estos temas deben de ir bien enfocados a un camino. Si el juego es de miedo, pues la interfaz debe de dar miedo. El audio debe de dar miedo. La programación, todo se tiene que sentir. También es muy importante que la gente que programa sepa de juegos. Porque si no saben de juegos, la verdad es que por más que sepan programar, diseñar o hacer lo que sea, no lo imprimen en el juego. Si no tienen una referencia, no sé, de un Mario, de un Silent Hill, de lo que sea que están haciendo, no pueden imprimir ese conocimiento que su experiencia les ha traído. Llevo cinco años desarrollando software o metido en el desarrollo de software. De hecho, Wawa Studio inició como una casa que desarrollaba aplicaciones. Y ahorita nuestra última unidad de negocio es el tema de los videojuegos. Me considero un emprendedor, me encanta, me apasiona. A cada rato tengo un montón de ideas que empiezo, que no termino desafortunadamente. Estoy en un proceso de mejora, pero me encanta emprender. Me considero un gamer, no tanto como mi socio por allá, Omar, o como su hermano. La verdad, ellos están muy cabrones, pero me gusta muchísimo jugar. Y también soy muy terco. Y yo creo que una de las lecciones que les puedo decir es que hay veces que deben dejar de un lado la pasión o esa terquedad y escuchar a los demás. Aquí en Guadalajara tienen muchos mentores, o en esta zona del Bajío tienen muchísimos mentores que les pueden enseñar acerca de, no sé, como Kleptocats. O sea, toda esta historia que se pueden enriquecer ustedes para que hagan un videojuego, o para que hagan lo que sea que estén haciendo, pues hay mucha experiencia de donde tomar. No sean tercos y aprendan a escuchar a la gente. Porque ellos ya pasaron por este camino sinuoso, por este camino difícil. Y pues no necesariamente ustedes tienen que vivir esas malas experiencias. Al día de hoy he fracasado tres negocios. Espero que ya no fracase ninguno más. Creo que ya tengo suficiente historia para contar de mis negocios fracasados y uno de ellos fue un bar. La verdad no sé qué chingado hacía emprendiendo un bar. Es lo peor que he hecho en mi vida. Y lo que les quiero decir con esto es que emprendan en cosas que sepan hacer o en cosas que dominen. Está padrísimo emprender, pero yo creo que como una espiral, ¿no? Si vienes en el tema de software, pues ve emprendiendo de manera relacionada. Entonces, no se alejen tanto porque de repente puede pasar lo que a mí. No necesariamente van a fracasar, pero pues va a ser más difícil. Pues, ¿cómo empezó todo esto? Ese fue nuestro primer juego, Book Revolution. Me acuerdo muy bien que conocí a Ramón Escobar, el CEO de Tequila Soft. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Son de aquí de Guadalajara. Y me acuerdo que hace como cuatro años le dije, güey, quiero hacer videojuegos. Contrátame, ¿no? Veamos qué podemos hacer. Y me dijo, pues la neta no tengo chamba de videojuegos. O sea, no hay nada. Yo hago aplicaciones. Le dije, bueno, no hay problema. Y empecé a buscar y conseguí algunos trabajos en Canadá de freelancer, en programación. Me dieron algo de experiencia. Y seis meses después me habla Ramón. Me dije, cabrón, acabo de conseguir una inversión para nuestro primer juego. Creo que la podemos armar. Y yo, pues, genial, ¿no? Pero en la realidad las cosas es que no sabíamos hacer juegos. Y pues Book Revolution fue nuestro primer fracaso como estudio desarrollador de juegos por el tema de los alcanzables. No supimos medir los entregables. En algún punto el inversionista se enojó con nosotros. Le quedamos mal. El juego nomás no salía. Y todo porque muchas veces, como emprendedor apasionado, creen que las cosas lo van a hacer a tiempo y simplemente no salen. No salen porque se van cruzando problemas, se van cruzando, no sé, algunas barreras que hacen que el tiempo de entrega se vaya alargando. Entonces, es muy importante eso. Es muy importante que aterricen bien los entregables. Es muy importante que ustedes también, si quieren emprender en el tema de juegos, se pongan unos alcanzables, unos objetivos y los cumplan. Porque mucho de lo que pasa es que nunca terminan un juego. A mí me pasó, yo no terminé tres juegos. Ahorita lo van a ver. Entonces, pues eso ayuda a que fracasen. Pues bueno, después de nuestro primer juego, fundamos Tequila Bunny. Tequila Bunny, pues nace de Wow Studio y Tequila Soft. Y pues en ese momento, en el 2013, dijimos, wey, está chingón, estamos bien. No nos fue tan bien con el inversionista, pero pues ya tenemos equipo, estamos armando un buen set de gente que se quiere animar a hacer videojuegos. Y nos planeamos unos objetivos iniciales. Una, pues bueno, aprender a hacer juegos. ¿Cómo? Pues poniéndonos unos retitos, unos juegos casuales. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer tres de ellos. armar un equipo chingón y desarrollar un juego para Steam. Ese era, la verdad, era como uno de mis sueños, desarrollar un juego para Steam o un juego para consola. Y como decía este chavo de Cleptocats, cuando inician el tema de desarrollo de juegos, no quieran hacer un Halo, no quieran hacer un Limbo, bueno, en un inicio, no quieran hacer, no sé, juegos con mecánicas tan avanzadas, hagan juegos que les enseñen poco a poco. Y más, si tienen una empresa. Porque si tienen una empresa y se alargan desarrollando juegos, pues hay que pagar nóminas, hay que mantener gente. Entonces, hagan, y den juegos que puedan alcanzar a terminar. Pues estos fueron nuestros primeros tres juegos. Así que ha sido el juego más descargado de los varios intentos que hemos hecho. Tiene como 70 mil descargas entre iOS y Android. Y trata, no sé si alguna vez ustedes han visto estas series japonesas de que hay un, es el Tetris humano, que viene un muro hacia enfrente de ti y tienes que hacer así, 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 y si no se los lleva a la pared. Bueno, básicamente es eso, pero con un gato. Entonces, es un gato que toma una leche echada a perder y se da un viaje en ácido, entonces está en el universo cambiando de formas y colores. Faricamp fue nuestro segundo juego y era de un gordito, un gordito que quería bajar de peso e iba a un campamento para gordos. Entonces, era sencillo el juego, simplemente deslizabas tu dedo hacia donde indicaba la flecha. Fue un fracaso, creo que al día de hoy no tenemos más de 5 mil descargas. Y Trippy Chip, en su primera versión era un runner imposible. En aquel tiempo, no sé si jugaron este juego de Facebook, que el juego imposible. Y eran como 25 niveles de un cuadrito que era, estaba bien cabrón pasar. Pues bueno, tomando esa idea y además fue, bueno, tomando esa idea fue que hicimos Trippy Chip, que fuera imposible que la gente lo odiara y fue nuestro segundo juego más descargado en aquel momento. Tuvimos aproximadamente 25 mil descargas. Todos los que les estoy hablando es, nunca jamás invertimos en User Acquisition. Bueno, no se puede ver, pero son algunas de las cosas que logramos con AcidCat. estuvimos en el top 500 de juegos de aventura, de juegos gratis en México, en el top 300 en México de juegos de aventura y en varios países de América Latina. Y curiosamente, el país que más lo descarga fue Estados Unidos. Y eso está muy padre, porque es el país que genera dinero. O sea, cuando todos los demás países no nos daban ni un solo peso en Estados Unidos, un punto, con solo 16 mil usuarios y 5 mil usuarios activos, llegamos a generar 100 pesos diarios durante dos o tres semanas. Esta para nosotros es la joya de la corona. Se llama Rob and Bob y es el juego que les comentaba que quería hacer para Steam. Entonces, la verdad es que llevé a, teníamos un muy buen equipo para este entonces, teníamos como 8 personas en el equipo. Trabajamos un año y medio en este juego y nunca pudimos sacarlo. Cuando, cuando seteamos los alcanzables, dijimos, no manches, pues va a quedar en seis meses, no, cual cosa. O sea, un año y medio y creo que vamos con el 50%, 60% del juego. Lo tuvimos que parar porque estaba quemando recursos. De hecho, la verdad en las cosas es que puedo decir que por este juego Tequila Bonnie dejó de existir. Porque el año pasado decidimos cerrar Tequila Bonnie, matamos la empresa. Les voy a presentar el trailer, no tiene audio, pero con este juego quedamos finalistas en Indie Prize Euro. No pudimos asistir, así que, pues, se fue a la fregada, pero, pero el arte, el tema del videojuego enganchaba muchísimo a la gente. La verdad es que es el contexto de siempre. Es el Mario, es el príncipe que quiere rescatar a la princesa, pero en este caso decidimos meter a dos viejitos y el tema trata de que Steve Works, ese genio malvado que se acaba de morir, inventa un teletransportador hacia un mundo digital para que la gente ya no se tenga que comunicar personalmente. Entonces, toda la gente que está usando un dispositivo móvil en ese instante, pues, es secuestrada y es llevada a este mundo. Entonces, Rob, que es el viejito, pues, tiene, inicia una historia para rescatar a su amada y el juego es un puzzle platform 2D pixel art, como pueden ver. Tenemos otro video, igual, luego lo paso, si lo quieren ver, con audio, el audio está muy padre. Este fue el último video que hicimos del videojuego y le metimos nuevas escenas porque la gente no captaba entender de qué iba el juego. Entonces, como tequila, Bonnie, esto es lo último que hacemos. El 10 de agosto decidimos cerrar la empresa y ahí es es donde entra Galaxia. Para este tiempo, pues, aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Tener un buen programador, la neta es que tener un buen programador hace la diferencia muy cañón. Tener un buen equipo, un equipo que sepa jugar, terminar lo que empiezan. Yo me quedé, tengo como cinco juegos, tenemos como cinco juegos ahí que iniciamos y jamás vieron la luz y les invertimos tiempo, les invertimos dos meses, les invertimos, no sé, dos meses y medio a esos juegos y jamás en su vida vieron la luz. Entonces, traten de terminar lo que empiezan. Faltaba una buena dirección por mi parte, la verdad, pues, yo como estaba a la cabeza, de repente decidía seguir con un juego, se me prendía el foco y quería seguir otro juego y al final, pues, nunca terminaba nada y la verdad es que eso nos llevó a fracasar o fue parte de lo que nos llevó a fracasar. En ese tiempo, nos contacta Galaxia y nos llega un mail y oye, ¿sabes qué, güey? Pues, quiero hacer juegos. Vi su juego de Acid Cat, me gustó un chingo, está divertido y quiero hacer juegos con ustedes. Entonces, empezaron pláticas con él y yo me acuerdo que en ese día, güey, me puse a pensar, no manches, uno de los grandes, no errores, sino, nos faltaron usuarios. O sea, nunca tuvimos suficientes usuarios para generar un mínimo de lana que manteniera el estudio. Entonces, cuando este chavo me habla, digo, güey, ¿por qué no se me ocurrió antes? O sea, él tiene 6.15 millones de seguidores que se pueden monetizar. Entonces, él tiene toda esta vastedad de usuarios que nosotros necesitamos y nosotros tenemos juegos o un equipo que pueda hacer juegos de calidad. Entonces, esto es un poco de la radiografía de quién es Itbella. Empezó en YouTube, pero la verdad es que en Facebook tiene más seguidores, en Snapchat los millennials lo están siguiendo encabronadamente. Diariamente genera 300.000 views en Snapchat. Lo que sea que publica él, cada uno de sus videos tiene 300.000 views. O sea, ni siquiera en YouTube. En YouTube tiene medio millón de views en promedio por cada video. ya tiene dos juegos publicados que la verdad se lo he dicho y él me lo ha dicho son una porquería. Bueno, les falta, les falta. Yo creo que hay áreas de mejora que podemos tomar pero es increíble porque con estos dos juegos publicados alcanzó 1.2 millones de descargas y tiene 4.5 de calificación en App Store. La gente le dice Galaxia, este juego está horrible pero te pongo 5 estrellas porque eres mi pinche diosa. No manches, cualquier otro juego la verdad es que le pondría una estrella o lo calificarían súper mal. Tiene un engagement único, la verdad es que tiene un engagement único con la gente que lo sigue. Y esto es algo que vamos a hacer fuera de lo común con esta persona. Sid Vela ya tiene clientes, ya tiene varios patrocinadores que trabajan con él y nosotros desarrollamos un sistema para poder hacer publicidad de sus clientes o de clientes que nosotros consigamos. Entonces, si por ejemplo Night Running quiere que le llevemos descargas, yo puedo regalar monedas en el juego para llevar descargas a Night Running o a clientes que ya tenga Sid Vela y para él le hace mucho sentido porque les puede vender una extensión a sus paquetes de publicidad. Este es el juego que vamos a liberar con Sid Vela, va a ser el primero, se llama Trippy Chip que ya lo habíamos hecho hace mucho tiempo pero esta es la tercera versión del juego. No, no me pusieron audio pero Trippy Chip es un runner infinito muy similar a Yomi 3 Dash, no sé si alguno de ustedes ha jugado Yomi 3 Dash pero es más fácil. La verdad hay que entender que el mercado de Sid Vela el 80% es mexicano entonces teniendo eso en cuenta el juego lo hicimos mucho más fácil para la gente para que no se desespere pero esa era una idea que nosotros teníamos antes de este Campus Party la verdad es que la gente que ha jugado el juego que han estado ahí la neta también buscando los peluches se me hace increíble que hubo personas que estuvieron cuatro horas ahí todo el tiempo yo la neta rogaba que ya se fueran pero mentira pero nos dimos cuenta que el juego si es adictivo si gusta la gente ahorita no lo pueden encontrar va a salir en un mes de hecho en tres semanas va a empezar la pre-campaña de tres a cuatro semanas y eso es algo muy importante que también aprendimos con Tequila Bonnie hacer ruido antes de sacar el juego ruido en Facebook ruido en redes sociales en donde sea pero díganle a la gente que su juego va a salir porque son las primeras 24 horas de cuando saquen sus juegos son importantísimas si tienen esta mezcla perfecta de muchas descargas en las primeras 24, 48 horas buenos ratings su juego se dispara al top 10 o top 25 en top 3 de México en México se necesitan de 7 mil a 8 mil descargas diarias para estar en el top 3 una vez Sid Vela nos compartió un juego que hicimos del Chapo se llamaba Crousey Chapo lo hicimos en 3 días era era un experimento a lo largo de 3 días con una sola publicación nos generó 5 mil descargas un video de él nos puede generar 100 mil descargas entonces si hacemos un plan de publicación una vez cada 3 días del juego estamos esperando alcanzar más de 600 mil o llegar hasta el millón de descargas en los primeros 3 meses esto es lo que estamos esperando lograr 6.15 millones de seguidores tiene él hay que monetizarlos y la verdad de las cosas es que a mí me encantaría convertirlo en un game publisher que él sea como el game publisher de referencia de México que si alguien más como desarrollador de videojuegos quiere publicar algo pues nosotros ya pasamos por ese camino ¿sabes qué? publica tu juego con galaxia ya tiene 4 juegos publicados ya tiene más de 10 millones de descargas o 15 o sea ya no es solo un youtuber ahora ya pasó de ser un youtuber a un game publisher y sinceramente en México hay muy pocos game publishers que tengan más de 10 millones de descargas más de 20 millones de descargas work with friends bueno apalabrados es de Argentina creo o Chile y no es un juego propiamente dicho es una aplicación entonces en este primer objetivo pues vamos a desarrollar 4 juegos esperamos alcanzar 3.5 millones de descargas y aprender a monetizar la verdad es que también a mí me han servido las conferencias que han dado aquí Ovidio el miércoles habló de One Simple Idea con su juego Mucho Taco y la verdad es que nos ha servido muchísimo esas referencias para saber qué hacer y qué no hacer en tu videojuego cómo monetizar mejor qué estrategias tomar o sea porque yo sé que los usuarios los voy a tener pero que pueda tener la lana o que llegue a generar lana pues bueno esa es otra historia entonces pues muchísimas gracias no sé si tienen alguna pregunta ahí les dejo nuestros datos de Wow Studio y pues bueno ahí está nuestro stand para que prueben el juego de Trippy Chip y nos digan qué les parece porque en esta primera etapa inicial lo que más necesitamos pues es su retro ¿Nadie? Bueno gracias el audio lo mandó al HDMI por eso ya no pude hacer nada ya lo mandó al HDMI lo agarra como tentado lo que más necesitamos mañana sigue siendo mañana ya no va a ver nada no va a ver Gracias. 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 Gracias.